Hola a todos, bienvenidos a una nueva emisión de Eurojuegos Buenos Aires. Mi nombre es Juan Carvallal y en esta oportunidad vamos a hablar sobre la Basal Game Engine, una plataforma de tablero digital. Para quien no lo sepa, un tablero digital es una forma de jugar un juego de mesa pero en computadora. O sea, no estoy hablando de programas de computadora donde uno juega contra una AI, sino más bien una interfase digital que te muestra los componentes del juego, de la misma manera que podés verlos o tocarlos y moverlos en una mesa normal. Basal es una plataforma gratuita, ni siquiera tenés que poner tu mail para que te manden spam. Vas a basalengine.org, descargas el soft de la engine y después descargas el módulo del juego que quieras. Hay más de mil juegos publicados que podés descargar y probar en tu pantalla. De nuevo, de forma totalmente gratuita. Si querés colaborar, de todos modos, hay un link para donar a través de Paypal y si te enganchas con Basal seguro vas a hacerlo porque te permite probar infinidad de juegos que de otra manera, desde Argentina al menos, no tendrías formas de probar. Así que, dona. Como sea, en este vídeo vamos a hablar de Basal como una herramienta para crear tus propios juegos. Si la engine es muy fácil, es como hacer un data entry de las imágenes de los componentes, ponerles una ubicación inicial y si querés darle algunas funcionalidades básicas, como conformar un mazo y salir en orden o de forma aleatoria. Es muy fácil, ya van a ver. Yo hago mis prototipos en Basal. A medida que le vas tomando la mano, es más simple y rápido que imprimir y cortar. Además, puedo enviar la última versión del prototipo por mail a mis testers, por más que estén al otro lado del mundo, o en Pinamar. Nos conectamos por Skype y hacemos una partida en vivo porque la engine te sincroniza la partida entre dos o más máquinas y te permite guardarla y seguirla en otro momento o mandarla también por mail para jugar de manera sincrónica, cada uno cuando puede. En este primer tutorial voy a mostrarles cómo arranco un prototipo que estoy haciendo para Facundo Ferrai, un diseñador argentino, que por ahora se llama Señores de la Magia, que no está mal para un nombre genérico de un prototipo, pero espero que no termine llamándose así. Vamos a ver cómo descargar Basal, crear un módulo, ponerle nombre, ponerle un tablero, crear un mazo, cargarle una carta y, no sé, algunos detalles sobre eso. Como para que se entienda lo básico, después es copiar y pegar y ya pueden crear cualquier juego que tenga solo cartas, por ejemplo. Más adelante, tal vez en algún momento continúe con cosas más complejas, como para darles una primera idea de qué va, sale este vídeo así como está. Espero que lo disfruten. Bueno, lo primero que tenés que hacer es ir a basalengine.org, ahí está el botón verde para descargar la engine para windows, también está para linux y también para mac, y ahí arriba hay una solapita que dice modules, que es donde después vas a venir a buscar los juegos. Apretás, te manda a SourceForge y lo bajás, son 15 a 20 megas, una cosa muy fácil. Lo instalás y ¡bam!, ya estás listo para empezar a trabajar con Basal. Cuando lo abrís, te va a aparecer la librería. Acá vas a tener todos los módulos que bajes y descargues y tengas. Ahora va a estar vacío porque no tenés ninguno, pero apretás ahí en el menú File, Edit, New Module, y ahí podés crear un módulo nuevo para hacer tu juego. Por supuesto, para hacer el módulo vas a necesitar una imagen de todos los componentes que tenga ese módulo a tamaño en la misma resolución, como si fuera un print and play. Acá lo tengo en una carpeta compartida que me pasó Facundo. Cuando pones New Module, se te abren dos ventanas. Una va a ser el juego propiamente dicho, que ahora está vacía, y la otra va a ser donde vamos a trabajar, que es donde está el árbol de todos los componentes que vos vas a ir agregando al módulo. Apretamos dos veces arriba donde dice Module, y nos aparece una ventana donde está el nombre del module, el Game Name, y ponemos el nombre del juego, Los Señores de la Magia. Después le agregamos la versión. Yo uso 0.1 a 0.9 de los prototipos Alpha, que no tienen arte, entonces son más ligeritos, o 1.1 a 1.9 para los prototipos Beta. Este tiene arte, así que es un Beta. Y finalmente en la descripción, el copyright del año, el autor, y si tiene un developer o un editor, también vale editor ahí. Ahora vemos como el módulo, arriba de todo, tiene el nombre que le pusimos. Vamos a File, guardamos, y nos va a salir una ventanita que dice que no tiene tablero, si queremos guardarlo de todos modos, y lo ponemos, guardamos de todos modos, y seguimos trabajando. Vamos a la carpeta que hayamos creado para el módulo, ponemos el nombre, y al final, acuérdense de poner .vmod. Eso no lo pone automáticamente, por lo menos en esta versión, no sé si después lo habrán arreglado, pero es muy importante ponerle la extensión al archivo. Más abajo está el Help Menu, tiene el About Module, Quick Start. Bueno, estas son cosas para el Splash Screen del inicio, no vale la pena modificar nada de aquí. Sigue Definition of Player Sites, esto sí es importante, define la cantidad de jugadores, el bando de cada uno. Apretamos dos veces para ir a las propiedades. Acá nos aparece la ventana, donde podemos ir poniendo los nombres de los bandos que van a participar del juego. La parte de Retire es por si alguno se va en la mitad de la partida, ni lo toquen. Se pueden poner los bandos, se pueden poner una cantidad enorme de jugadores, la que necesites. El módulo automáticamente te agrega un observador que puede ver la partida desde afuera. Vas poniendo los nombres de los jugadores, vas agregando el botón Add para agregar. Yo tengo dos, así que no sé qué nombres tiene, le voy a poner jugador 1 y jugador 2. Si te equivocaste, mandaste fruta, pusiste mal el nombre, qué sé yo, podés arreglarlo o más adelante cuando querés cambiarlo. O cambiar el orden que los pusiste, seleccionás el nombre y apretás Remove y te va sacando lo que está de más y lo volvés a agregar bien. Seguimos en el árbol, llegamos a las Global Options. Esto tiene unas cosas importantes. Apretamos dos veces y nos aparece una ventana. Y lo primero que vamos a marcar es Alone Own Owners to Another Species. La primera opción es para que los otros jugadores puedan dar vuelta tus cartas. Ponemos en Never, que nunca. Y Center on Opponents Moves es para jugar en simultáneo y que la cámara se centre en el movimiento del otro jugador. Y... no sé, nada más. Acá llegamos a la parte de Main Map. Que no sé por qué le ponen Main Map, porque no es el mapa ese. Esta es la mesa, básicamente, donde puede haber varios mapas, varios tableros. Ahí vamos a ir abajo donde dice Map Boards. Apretamos dos veces y nos aparece una ventana donde podemos elegir la disposición. Si tenemos varios tableros, cómo se van a ver, en qué orden se van a ver, en qué posición se van a ver. Eso se elige antes de empezar el módulo. Pero para este juego no lo voy a necesitar. Simplemente voy a necesitar una mesa vacía. Así que pasamos. Volvemos a Map Board. Ahí abajo con el botón derecho ponemos Add Board, que es agregar un tablero. Y nos aparece una ventana donde podemos ponerle el nombre al tablero. Y podemos ponerle el alto, el ancho, cambiar el color. Y si tenemos una imagen del tablero, ponemos seleccionar y ahí cargamos la imagen del tablero. Yo no la tengo, así que simplemente voy a modificar. Agregarle 2500 píxel por 2500 píxel. Ponerle nombre al área de juego. Y agregarle un color. Apreto ahí donde dice Nil, porque no tiene ninguno. Y me aparece una paleta de colores. Le voy a poner algo que represente, no sé, un paño verde como de casino. Apreto el color. Me lo selecciono, un verde inglés. Y aceptar. Y volvemos. Y ya tenemos todos seteadas nuestra mesa y nuestro paño para jugar. Ahí tenemos nuestra área de juego. Ya tenemos nuestro módulo. Lo seleccionamos la magia. Tenemos los jugadores definidos. Tenemos el área de juego definida. Ponemos File. Save. Guardar. Vamos a ver cómo va quedando. Y después vamos a la otra ventana que no tenía nada. Y ponemos en File. La opción File. La opción New Game. Para empezar un nuevo juego. Y vemos cómo queda. Cuando empezamos un nuevo juego. Nos aparece esta ventana que es la que podemos modificar desde el Help Medium que no lo hicimos. Nos aparecen los jugadores que pusimos. El observador. Y voilà. Tenemos nuestra área de juego del color que la pusimos. Funcionó bien. Ponemos Quit. Para que se grabe todo y se borre todo lo temporal. Y en nuestra librería de módulos ya nos aparece nuestro módulo con el nombre y los datos que le pusimos. Apretamos dos veces y nos aparece nuestro usuario y contraseña para este juego. Es para, digamos, si jugamos por mail para que otro no pueda abrir nuestro módulo y ver nuestras cartas o nuestra información secreta. Es una cosa bastante simple. Pones tu nombre. Además, el servidor de Basel guarda las estadísticas de los usuarios que juegan a cada módulo. Con lo cual, si querés ver qué partidas jugaste, podés poner siempre el mismo nombre y ver en el servidor de Basel cuántas partidas jugaste vos de ese módulo. Una pavada, pero está bueno. Pones Next. Ahí te aparecen tres opciones. Empezar una nueva partida offline. O encontrar una partida en el servidor de Basel para encontrar un oponente online. O cargar un juego guardado por si juegan por mail. Se mandan el módulo por mail y lo van cargando y actualizando turno por turno. Pones Next y después elegís unirte al juego como observador para mirar la partida nomás. O como jugador 1, como jugador 2 o el jugador que le hayas cargado vos en el módulo. Está bien cargado y ahí aparece. Así es como se ve. Cuando arrancás tenemos nuestro paño verde. Todo funciona bien. Ponemos File Quit y volvemos a empezar. Estamos en la librería. Volvemos a nuestro módulo con el botón derecho Edit Module para volver a editar. Acá tenemos el árbol con todos los componentes que le vamos agregando. Vamos a ir a Main Map y con el botón derecho vamos a ir customizando el área de juego. Apretamos con el botón derecho en Main Map. Nos aparecen un montón de opciones. Vamos a ir para abajo hasta Add Zoom Capability. Capability para acercar o alejar el área de juego y encajarla mejor en nuestra pantalla. Ahí nos aparece una ventana con las proporciones de zoom más exóticas. Vamos seleccionándolas y poniendo Remove a todas. La última que nos queda es 1.6. Eso es 160%. Yo no uso más de 1.0 porque se pixela la imagen que vos cargas en el módulo. Entonces vamos agregando 1.0 como la más grande. Y después en 90% 80, 70, 60. Vamos poniendo cada una Add en cada caso. Después 1.6 lo sacamos. Ponemos Remove. Y nos queda 1.0 como la inicial. Pero puede llegar a ser muy grande. Así que vamos a buscar una más chiquita, 0.6 por ejemplo. Seleccionamos ahí 0.6 y ponemos Set Inicial. Y cuando se abra el módulo va a salir al 60% la imagen. Ponemos OK y ahí nos queda nuestra Zoom Capability en el árbol por si después la queremos volver a modificar. Volvemos a Main Map. Finalmente vamos a agregar entre las opciones Add Deck. Que es agregar un mazo al juego. Nos aparece una ventana con un montón de opciones para customizar el mazo. Arrancamos con el nombre arriba. Le agregamos el nombre al mazo este. El mazo es de Posiciones de Defensa. Después a qué tablero pertenece. Puede pertenecer a cualquiera o pertenecer en este caso al área de juego. Que es el único tablero por decirlo de alguna manera que tenemos. Allow Multiple Cards to be Drawn. Eso es para sacar muchas cartas al mismo tiempo del mazo. Lo vamos a destildar. También vamos a destildar Allow Specific Cards to be Drawn. Eso es para que el jugador pueda elegir la carta que quiere sacar del mazo. Que en este juego no funciona así. Contents Are Face Down. Eso es por si el mazo se muestra con las cartas boca arriba o boca abajo. En este caso se muestra nunca boca abajo. Draw New Cards Face Up. Eso lo tildamos. Quiere decir que las cartas que salen del mazo salen boca arriba. Para los mazos que tenés boca abajo. Cuando sacas una carta la da vuelta automáticamente el juego. Reshuffle es que se mezcle cada vez que lo modificás. No me acuerdo cómo funciona. Lo dejo siempre. No lo podés poner nunca para que se mantenga ordenado el mazo. Reversible lo destildo. Salen un montón de opciones. Es para que el mazo se de vuelta. Así como entraron las cartas lo das vuelta y después sale en el mismo orden. Yo no sé en qué juego lo usa pero nunca lo vi que alguien lo usara. Draw Outline When Empty. Eso está bueno tildarlo. Te permite seleccionar un color para distinguirlo del fondo. Y cuando se vacía el mazo te deja marcado donde está el mazo para poder volver a agregarle cartas. Está bueno. Y después tenés una serie de opciones avanzadas que por ahora no voy a usar. Send Hotkey When Empty es cuando se vacía. Tira un comando que por ahí te sirve para los deck builders para volver a meter todo el descarte en este mazo. Include Commanders es el del descarte. La cantidad de cartas que se muestran son 10. Está bien para que no te ocupe mucho espacio. Te permite Property Expressions. Entonces para contar la cantidad de cartas que tiene. Y Restricted Encounters es para que solo te deje meter en el mazo un tipo de cartas. Reposition Stack lo voy a hacer más adelante. OK. Y acá vemos cómo quedó agregado nuestro mazo. Posiciones de defensa en nuestra área de juego. Ahora a este mazo le tenemos que agregar cartas. Con el botón derecho nos aparece la opción Add Cart. Y vamos a ir agregando cartas. Ahí nos aparecen las propiedades de la carta. Y cuando dice carta en realidad vas al que dice pieza. Pueden ser cartas o pueden ser fichas o pueden ser miniaturas o pueden ser fichas de dominó. Lo que sea. Tiene un montón de propiedades que le podés agregar. Pero bueno, arrancamos con pieza básica. Ahí apretamos dos veces en Basic Piece. Nos aparece una ventanita donde le podemos agregar el nombre y una imagen de la pieza. Apretamos dos veces en el cuadradito blanco. Ahí nos abre la ventana donde tenemos todas las imágenes en nuestro módulo. Ya tengo la primera carta de posiciones de defensa 1. Apretamos en el archivo de la imagen correspondiente. Ponemos abrir y bam. Es una imagen grande. Bueno, ahí se ve la ventanita en parte de la imagen porque no entra es grande. Y el nombre. Fíjense de ponerle a cada archivo un nombre que lo identifique. Porque después si tienen un montón de cartas y hay que modificar una. Y le pusieron carta 1, carta 2, carta 3. No van a poder identificarla en el momento que lo tengan que modificar. Entonces está el nombre de la pieza. El nombre del archivo. Acuérdense que coincida. Así lo pueden identificar más adelante. Ponemos OK y volvemos a las propiedades de las cartas. No le vamos a agregar más nada por ahora. Ponemos OK de nuevo y volvemos al árbol de los contenidos del módulo. Donde ya en nuestro mazo figura nuestra primera carta. En el mazo ahora sí. No en el mazo, no en la carta. Ponemos el botón derecho propiedades. Y nos aparecen las propiedades y vamos a poner reposition stack abajo en el botón. Para ubicarlo en el área de juego. Al principio aparece en un borde. Arriba a la izquierda. Y lo vamos a mover más o menos al centro. Como para que la carta se pueda ver entera. Ponemos OK. Cerramos. Volvemos a las propiedades del mazo. Y en las posiciones X y Y arriba nos aparece 384 y 293. La nueva posición. Ponemos OK. Volvemos al árbol de las propiedades. Vamos a ver como quedó. Ponemos File Save. Para guardar. Vamos a la ventana del juego. Ponemos File New Game. Para empezar un juego nuevo. Ahí nos pone participar como observador. Finish. Y acá tenemos en nuestra área de juego nuestra carta. Que se ve bastante grande. Acuérdense que el mapa está ahora al 60%. Vamos a usar la herramienta de Zoom. Vamos a poner Fit Visible. Que es ver todo el área de juego. Y sí. Efectivamente ocupa bastante lugar. Y no está bueno que tenga tanta definición. Porque tener componentes de mucha definición. Te agranda mucho el tamaño del módulo. Así que vamos a ver. En la carpeta donde estaba el archivo. Vamos a poner con el botón derecho Propiedades. Para ver qué definición tiene. Y... ¡Uh! 300 dpi. Eso quiere decir que está para imprenta. Pero la pantalla no necesita definición de imprenta. Entonces volvemos. Y ponemos... Vamos a hacer un arreglo casero. Botón derecho Editar. Que nos lo abre con el Paint. Y lo muestra el Paint. Y cambiar el tamaño. Para la demostración. Ahí está nomás. Lo que sea. Vamos a bajar 50% el porcentaje. Para que esté a la mitad. A 150 dpi. Sería más o menos. Y... Nos queda más chiquita. Y la guardamos. Y la vamos a volver a cargar. Bien. Acá abajo de 1000 pixels a 500. Entonces volvemos a nuestro módulo. Donde está nuestra cartota. Ponemos File. Cerrar. Para modificarlo. Nos pide guardar el juego. No. No queremos guardar. Pero lo primero que tenemos que hacer. Para cambiar la cartota. Es borrar la que ya está cargada. En el módulo. Para eso tenemos. Que salir de Basal. Entonces ponemos File. Quits. Y en la carpeta. Donde tenemos guardado el módulo. Ponemos abrir con WinRAR. O WinZip. El compresor que tengamos. Yo tengo WinRAR. Si tienen WinRAR. Le va a pedir que compre su licencia. Después de 400.000 días de usarlo. Si quieren lo compran. Acá nos muestra todos los archivos que hay en el módulo. Apretamos dos veces en Images. Donde están las imágenes. Y vemos nuestra super carta gigante. Y ponemos botón derecho. Eliminar. El fichero. Y. ¿Está seguro que lo desea eliminar? No. No joda. Si. Como si. Y. Ya desapareció. Tengan en cuenta que. Sacar. Los archivos del fichero. Es la única forma de eliminar. Los archivos que meten en el módulo. Si eliminan la carta desde el módulo. Todavía va a quedar ahí. Y. Va a ir creciendo el módulo con las distintas versiones. Esto es. Tiene especial importancia con los tableros. Porque los tableros por ahí son muy grandes. Y reemplazan por una nueva versión. Pero el módulo no lo elimina. Y sigue creciendo y creciendo y creciendo. Hay que ir al Winrar. Y eliminar. El archivo. Si no queda en el módulo. Por siempre. Así que cerramos. Volvemos a nuestro módulo. Ponemos con el botón derecho. Editar. Para agregar la nueva carta. Ahí nos aparece el árbol de contenidos. Abrimos Main Map. Ahí abrimos el mazo de posiciones de defensa. Y esta es nuestra carta de posiciones de defensa. Apretamos dos veces para abrir sus propiedades. En la ventana de propiedades. Vamos a Basic Piece. Apretamos dos veces en Basic Piece. Y de nuevo dos veces en el cuadradito blanco. Para agregarle una nueva imagen que ahora no tiene. Vamos a abrir la ventana con las imágenes. Apretamos en la imagen nueva. Nos queda igual. Un poquito grande. Pero mejor. Ponemos OK. Y OK. Para ver como quedó. Ahí actualizamos la carta. Pero vamos a ir a las propiedades del mazo. Para cambiar el tamaño del mazo. Algo que yo no había hecho al principio. Ahí tiene 40x40. Pero lo vamos a modificar. Para ver más o menos como va quedando. Vuelvo al archivo de la carta. Pongo el botón derecho. Propiedades. A ver que definición tiene. Tiene 380x520. Entonces vuelvo a las propiedades del mazo. Y le pongo ancho 380x520. Y cuando pongo reposition stack. Ya me aparece con el tamaño que va a tener la carta. Y lo acomodo un poquito a la izquierda de arriba. A ver como va a quedar. Pongo OK. Voy a cerrar las propiedades. Pongo File Save. Guardar el módulo. Y voy a la otra pantalla. Donde está el juego. Pongo File New Game. Para empezar un nuevo partido. Y ver como está. Arranco como observador. O lo que sea. Pongo Finish. Me parece la carta. Un poquito mejor. Se no ocupa tanto espacio. Vamos a ver si lo podemos ajustar con el Zoom. Fit Visible. Es para ver todo el área de juego. No ocupa tanto. En todo caso. Después podría ver si puedo ampliar el área de juego. Sacando el log. Para tener más espacio. Con Fit Width. Se ajusta al ancho de la pantalla. Y acá la puedo mover. Sacar. Queda el mazo marcado. Y tiene una propiedad. Que si vos pones el cursor. Lo mantenés sobre la carta. Te la muestra al 100%. Eso es práctico para ver las cartas durante la partida. Miren por ejemplo. Si yo pongo Fit Visible. Para ver todo el área de juego. Me queda la carta chiquitita. Pero si pongo el cursor. Mantengo el cursor arriba de la carta. Sale la carta al 100%. Y eso me permite. Ver cada carta chiquita particular. Sin perder. La visión sobre el área de juego. Está buena. Es una buena funcionalidad. ¿Cómo se modifica eso? Vas al árbol de contenidos. La opción Mouse Over Stack Viewer. Apretas dos veces. Largas las propiedades. De todas estas propiedades. Hay algunas que yo cambio usualmente. Por ejemplo. Esta de Display At List. Que se muestre cuando al menos haya una pieza. Porque si no el mazo no te lo muestra. Con una sola carta. Y después. Tildar todas las opciones de ahí abajo. Para que no importa como tengas la carta apilada o no apilada. Igual te la muestre grande. Porque la verdad que es una funcionalidad muy práctica. Ponemos OK. Volvemos. Ponemos File. Save. Y esto es suficiente para la primera clase. Me imagino. Ya. Tenemos nuestro. Cómo crear un módulo. Cómo ponerle nombre. Cómo agregarle jugadores. Cómo agregarle un tablero. O crear un área de juego. Ponerle color. Cómo crear un mazo. Cómo agregar piezas o cartas a ese mazo. Algunas propiedades de esa pieza o carta. Cómo tener cuidado del tamaño de las cartas que ponemos. Cómo borrarlo del módulo. Si la pifiamos. Si la queremos volver a cargar. Son pequeñas cosas. Pero bueno. Nos puede permitir hacer un juego. Como carcazón o un dominó. Si quieren ir practicando con lo que aprendieron en esta lección. Creo que es un buen primer paso. Llegar hasta acá. Y bueno. Si les gustó. Suscríbanse al canal. Al blog. Si pueden seguir. Y las próximas clases iremos con algunas cosas más complicadas. Espero que lo hayan disfrutado. Mi nombre es Juan Carvallal. Para Eurojuegos Buenos Aires. Tutorial de Basal. Número uno.